Nosotros desde lo que es el radicalismo, los órganos juveniles, más precisamente la juventud radical, estamos totalmente preocupados y alarmados de que otra vez la empresa monopólica de transporte de la ciudad de Río Cuarto nos exige al Ejecutivo un pedido de aumento, en este caso del 42%, pero también estamos alarmados con la celeridad que el Ejecutivo Municipal, en este caso Llamosa y Dova, quisieron tratar sobre tablas el aumento del boleto. A nosotros también nos preocupa y nos llama la atención la responsabilidad en lo que tiene que ver con cero oposición, porque no hay que olvidarse que tiempo atrás, ante un mismo pedido de aumento, concejales en ese momento, como lo era Dova, con todo el peronismo y distintas organizaciones que han participado, han tomado, para no olvidarnos, han tomado el recinto deliberativo y hoy, siendo oficialismo, bueno, hicieron una cuestión de evidencia de vida y quisieron aprobar sobre tablas un aumento del boleto que a nosotros nos vuelve a parecer injustificado, nos vuelve a parecer desmesurado, nos vuelve a parecer un ajuste a los estudiantes y a las clases de trabajadores, pero también ponen en evidencia la crisis que tiene el bloque oficialista de Unión por Córdoba, en donde no puede resolver sus asuntos internos, entonces tuvieron que pasar el aumento del boleto a comisión de gobierno.